Pues yo soy invisible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El orden del día será el siguiente. Lectura del fragmento del libro del desasosiego escogido en la sesión anterior. Análisis palabra por palabra de dicho fragmento. Y para finalizar escucharemos unas grabaciones que nos ha enviado Luis Carlos Viejo, miembro fundador del club. Y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna petición? ¿Alguna duda? Es muy buena. ¿Alguna petición? ¿Qué? ¿Qué es? Vestir. Veces. Si usted no sabe nada y usted no sabe nada, entonces, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido qué? Ah, no, no se haga la tonta, no se haga la tonta. Lo sabe usted perfectamente, señorita. Son las diez y catorce, ¿eh? Usted, la que se hace la dormida, ¿qué ha hecho antes de venir aquí? No sabemos el camino, no sabemos qué dirección tomar. Sin tu presencia nos encontramos solos, señor. Nos encontramos solos. Entonces, él dijo... Gracias. 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 Gracias.